EduLab UC nace como una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile que busca acelerar la transferencia de innovaciones desarrolladas por sus académicos e investigadores con el objetivo de mejorar la educación en Chile y el mundo. Queremos constituirnos como un referente de las mejores prácticas de transferencia en innovaciones educativas del mundo hispanohablante. En EduLab UC trabajamos con diversas áreas del conocimiento aplicadas a la educación, desde el nivel parvulario al universitario, pasando por el nivel escolar, técnico profesional, educación para adultos y más. Los proyectos que ingresen a EduLab deben ser resultados de investigación con propiedad intelectual total o parcial de la universidad que requieran de un impulso final para llegar a sus beneficiarios. Estos proyectos pueden ser softwares, juegos, nuevas tecnologías y sistemas, manuales u otro tipo de invenciones orientadas al ámbito educativo. Para esto, se establecen tres etapas en el trabajo de EduLab UC. Presentación del proyecto EduLab selecciona proyectos de académicos e investigadores de la UC que cuentan con prototipos ya aprobados a pequeña escala. Mejoramiento y aceleración Los proyectos seleccionados reciben una asesoría integral que incluye un mejoramiento del prototipo, la generación de estrategias de protección de derechos intelectuales y la definición de modelos de negocios o masificación. Transferencia EduLab UC emprende la búsqueda de apoyos, socios, empresas, emprendedores e inversionistas para poder llevar los resultados de la investigación al mercado y, finalmente, a la sociedad. En un espacio de más de 120 metros cuadrados de configuración flexible, los proyectos seleccionados por EduLab UC pueden coexistir, crear ambientes de trabajo, desarrollo y experimentación, dependiendo de las necesidades de las distintas iniciativas. A fines del 2016, se espera contar con una sala de clases equipada con la más avanzada tecnología para realizar estudios de enseñanza y aprendizaje en el aula. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!